Ya sabes qué contestar, ya sabes qué contestar Si quieren conocer, ¿qué me gustaría hacer? No volveré a dudar, nunca más Ya sabes qué contestar Ya sé qué quiero hacer, ya sé qué responder Solo una cosa puedo desear La novia de Bobby Seré La novia de Bobby Seré No me cambiaría nunca más La novia de Bobby Seré La novia de Bobby Seré No me cansaré de repetir Aquí en mi corazón Lo guardo con pasión Un gran deseo que es realidad Anoche me besó Su amor me declaró Mi vida entera es felicidad La novia de Bobby Seré Todo su cariño es para mí La novia de Bobby Seré La novia de Bobby Seré No me cansaré de repetir 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 Gracias.